Después de ganar la Copa Sudamericana quedó todo claro, incluso salieron a hablar protagonistas que convivieron con Paolo Guerrero y comentaron lo que pasaba adentro de aquel vestuario que explotó. Estoy hablando de la interna Fernando Gago, Paolo Guerrero y protagonistas del vestuario de Racing por caso Edwin Cardona que aprovechando para felicitar al peruano, para felicitar a Paolo Guerrero, marcó la cancha de lo que pasaba anteriormente y quedó claro que fue lo que sucedió en Racing y Fernando Gago ha quedado totalmente expuesto después del triunfo de Paolo Guerrero y después de que Liga de Quito consiguiera su quinto título internacional. Una locura porque viene de ganar Copa Libertadores y también ya había ganado en otra ocasión la Copa Sudamericana allá por el 2009. Pero ¿qué fue lo que pasó? Y vayamos un poco al repaso porque escuchá lo que dijo el artífice de todo esto que es sin lugar a dudas Luis Sube el Día que lo escuchó en una famosa entrevista entre Paolo Guerrero y Viniolo e ESPN en donde en realidad lo que buscaban era generar polémica y generar que quizás Paolo Guerrero termine hablando mal de Gago, termine hablando mal de Racing, termine quizás deseándole mala suerte al equipo, cosa que el peruano no se enganchó, cosa que el peruano no hizo pero que el canal televisivo ESPN lo quería lograr para generar rating y para conseguir también visibilidad y quizás algún título en contra del peruano. Pero el que vio esto y lo vio para bien fue Luis Sube el Día. Escuchá lo que dijo. Esas fueron las palabras de Luis Sube el Día. Alguien a quien se le notaba la espuma, alguien a quien se le notaba las ganas de revancha, alguien que se notaba las ganas de revalorizarse y a sus 39 años tratar de demostrar todo lo que tenía para dar todavía en el fútbol. Algo que hemos hablado apenas consiguió el título Paolo Guerrero. Pero volvamos bastante para atrás. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué estamos hablando de que le cerró la boca de manera increíble a Fernando Gago? En aquel momento Paolo Guerrero estuvo poco tiempo en Racing. Tuvo solamente 22 partidos y solamente fue titular en 9 ocasiones. Aún así Paolo Guerrero consiguió 3 goles para lo poco que participó y también para la meada que le pegó Fernando Gago, para lo que le hizo Fernando Gago, para el ninguneo que hizo el técnico ex técnico de Racing porque hoy por hoy ya no está, además por otros errores, luego de que se fue Paolo Guerrero. Pero solamente le dieron la posibilidad de ser titular en 9 partidos. Algo que en Liga de Quito cambió notablemente. Y no solamente eso, sino que Paolo Guerrero acepta llegar a Racing entendiendo que había una Copa Libertadores de por medio y con estas ganas que finalmente demuestra en Liga de Quito de mostrarse y de ganar algo importante en esta instancia de su carrera, firmando con Racing un contrato por productividad. Que para quien no lo sepa, en realidad es un contrato que cobras lo mínimo y vas cobrando más según cuántos partidos jugás. ¿Por qué? Porque Racing desconfiaba bastante de algunas lesiones en su rodilla y terminó en lo que todos vimos, que fue el poco convencimiento que sintió Gago con el jugador. Cuando se dio el quiebre entre Gago y Guerrero, para suerte de Luis Ubeldía, fue cuando en el Clásico de Avellaneda jugó unos minutitos. Entre Independiente y Racing jugó apenas unos minutitos y después en el partido contra Boca, donde perdió 3 a 0, Gago ni siquiera lo puso y murió con la suya. Ahí fue el clavo total para la estadía de Paolo Guerrero en Racing. Ya que más allá del penal errado en el último tanda de penales en la cual se consabra campeón la Liga Universitaria de Quito, también es cierto que ha convertido goles importantísimos apenas 3 meses después de llegar Paolo Guerrero a ese lugar y de conseguir el objetivo. El objetivo planteado para la Liga de Quito era claro, era conseguir la Copa Sudamericana. Cosa que termina consiguiendo, porque no solamente el partido del otro día, en el cual con sus 39 años jugó de manera impecable 120 minutos, palito también para Reynoso, el técnico de Perú que declaró que solamente podía jugar 60 minutos y que por cuestiones tácticas también lo había modificado. Una vergüenza y que creo que el técnico de Perú, si quiere clasificar, creo que más países tienen posibilidades de poder llegar a la Copa del Mundo y es una gran oportunidad para países como Perú, también para países como Venezuela, de poder llegar a esas instancias de la Copa del Mundo. También es cierto que fue importante en distintos partidos, como lo fue el doblete contra Defensa y Justicia y también convirtiendo goles en otras instancias de la Copa Sudamericana. ¿Qué fue lo que le dijo su bel día? Te necesito acá para ganar la Copa Sudamericana. Eso declaró Paolo Guerrero y eso fue lo que le movilizó para tratar de llegar y de demostrar, como dijimos antes, de vuelta toda su valía y su vigencia todavía como goleador. Hay que pensar que no es fácil salir de un equipo como Racing y quedar totalmente libre y que conseguir esto creo que es una gran noticia para el fútbol y sobre todo para Perú. Pero volviendo a lo que pasó en aquel equipo de Racing que te estaba marcando que solamente fue titular en nueve partidos. ¿Qué fue lo que decían en aquel momento? Paolo Guerrero se desvinculó de Racing de común acuerdo con el club. En el día de mañana se firmará la correspondiente rescisión contractual. Muchos éxitos, bla bla bla. ¿Qué fue lo que pasó en el detrás de escena? Le dijeron a Paolo Guerrero, primero, iba a correr por detrás de Maxi Romero, un jugador al cual los hinchas de Racing no lo pueden ver ni pintado al delantero Maxi Romero. Y también le dijeron que iba a tener muchas menos oportunidades en el segundo semestre del 2023 luego del partido contra San Lorenzo donde jugó un puñado de minutos en los cuales Gabo la confianza que le daba a otros delanteros que no se la merecía no se la terminó dando al peruano. Y así fue que de no convencer, entre comillas, por su rendimiento deportivo a pesar de las pocas oportunidades que le dio se termina agarrando su varija, termina agarrando su maleta se termina yendo y el que termina viendo esa entrevista con ESPN fue un tal Luis Subeldía y el resto es historia porque terminan consiguiendo la Copa Sudamericana que como digo, creo que le va a movilizar muchísimo al técnico de Perú a Reynoso de acá en más con respecto a la titularidad del jugador y creo que ahora la excusa va a ser menor ya no va a poder decir puede jugar determinada cantidad de partidos porque ha demostrado que está más vigente que nunca pero volviendo también a lo anterior y a lo que te dije apareció alguien que estaba en ese vestuario que conocía a la interna que fue una contratación de Racing y hablo de un colombiano que es Edwin Cardona que ahí en el vivo de Paolo Guerrero mientras festejaba con 16.000 personas que lo estaban viendo en Instagram le dejó un comentario que refleja todo lo que hablamos en este vídeo y lo que hablamos también en el vídeo anterior que te invito a que lo veas a cuando apenas termina el partido y Paolo Guerrero sale campeón con la Liga de Quito hermano, felicidades y el que sabes no te ponía ahí tiene específico, clarito y reflejó absolutamente todo Edwin Cardona reflejó la interna que tenía reflejó también la falta de confianza que le daba Fernando Gago a Paolo Guerrero y creo que este triunfo además de ser el quinto título internacional para la Liga de Quito además de ratificar como goleador y como uno de los grandes jugadores que tiene este continente a Paolo Guerrero también termina marcando la cancha de algo importantísimo la confianza que necesitaba Paolo Guerrero que se la dio completamente Luis Subeldía increíblemente por una nota en la cual ESPN solamente buscaba sacar el título para dejarlo mal a Paolo Guerrero hablando mal de Gago y terminó consiguiendo que Luis Subeldía lo vea lo lleve y que en tres meses lo lleve a conseguir el quinto título internacional y un título importantísimo para Paolo Guerrero y que seguramente me lo vas a decir vos en los comentarios amigo que tan buena es esta noticia para la selección peruana seguramente que va a ser muy buena de acá en más para la confianza del goleador y de cara a unas eliminatorias que invitan a todos los seleccionados y a todos los países a clasificarse si ya lo ha hecho Perú anteriormente cuando era todavía más difícil yo creo que si lo hacen bien lo pueden clasificar nuevamente sin lugar a dudas ¿será cuestión de que Reynoso se dé cuenta que está vigente Paolo Guerrero y también darle un poco de más de solidez a la selección peruana? yo creo que tiempo hay yo creo que tiempo le sobra y yo creo que también hay otros rivales a los cuales Perú le puede ganar tranquilamente creo que con otro entrenador en otro momento me refiero al Tigre Gareca le ha sacado mucho jugo a los jugadores y creo que está en un buen momento ¿sí? y no debería improvisar demasiado el entrenador peruano y no debería tampoco improvisar en este momento porque creo que en todo este resumen se nota que están ante una oportunidad única de poder clasificar a una copa del mundo en unas eliminatorias donde esto recién empieza si te gustó este video dale me gusta dejame tu comentario para que yo sepa si te gustó este video si estás de acuerdo conmigo si no estás de acuerdo conmigo y quiero conocer también qué opinan de ahí en Perú y en todo el lugar del mundo suscríbete totalmente gratis y nos vemos en un próximo video